qué es lo que es mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo como pueden ver ahí dos volando está un poquito lejos sí pero vamos a tratar de las alas ustedes saben le hicimos una aquí que no anden eso ustedes la van a ver como una flor una flor negra le hicimos hay como una estrella y como que lo que es estrella tiene como dos colores mi gente yo la veo como negro como rojo rosado no sé cómo ver cuando la bajemos ahí hay dos hay dos bueno mi gente va aquí en la planta que vamos a enseñar a la planta que vamos a volar que está ahí mismo que está ahí mismo para que yo le llegue mira esa es la hora mira esa fue la flor que hicimos mi gente para darle para arriba vamos a ver si vuelan vamos a ver si vuelan como si vuelan esa planta mi gente ahora como ve que lo que dejen su like comentó en los vídeos compártanlo con sus amigos como ve que lo que como pone a antoni que quiere las ya bueno mi gente ahí se quedó la planta mi gente no estamos subiendo mi gente como pueden ver es lo que vamos a ver qué es lo que con la flor que hicimos para ver si podemos darle a una de esas que están ahí vamos a darle a la más bonita la más bonita que tú tienes que darle a ver si podemos no verla vamos a tratar de darle a la más bonita gente ustedes saben cómo es por la más bonita como loca la ven la más bonita olvídate de eso eso es lo que no puede hacer un lío pero que mi gente cuál le damos ustedes son lo que saben cualquiera le da a cualquiera de las dos bueno mi gente pueden ver la que queremos esa es la primera que le queremos dar porque vimos que la como la que está más bonita hay por la cola y mi gente porque la agarramos por la cola cuidado que no se dejan agarrar después después no se quieren dejar agarrar mi gente ah pero que la otra que no quiere las ya mi gente es nuestro loco por la más bonita y la más fea no quieren paquete a nosotros es para que ustedes vean como la cosa la más fea no quieren paquete a nosotros es mi gente ay bueno mi gente está tirándola a nosotros ay mi madre no se quieren enredar hace rato que queremos agarrar y no se dejan mi gente lo conocemos hay mucha brisa están como locas eh ahí mi gente un poquito empaquetamos oh cayó cayó mi gente qué pasó bueno mi gente yo creo que la quemamos cayó así mismo la quemamos mi gente la quemamos mi gente la más bonita ahora estamos con esta mi gente ahora a ver que es lo que es bueno mi gente estamos locos por enredarnos con esa pero están metidas para el sol eh vamos a ver que es lo que hay hay va a caer la de nosotros mi gente ah no vamos ya que la subimos subió por la cola que la queremos agarrar hace rato lleva una que quemamos mi gente vamos a ver que es lo que es hay tenía cabeza que la queríamos cerrado ni que sea gol bajamos mi gente Bueno mi gente Yo creo que vamos con la primera mi gente Ay que no se queden mi gente Que no se queden mi gente Que no se queden mi gente Ahí vienen mi gente Ahí vienen mi gente Ahí vienen mi gente Bueno mi gente miren la planta La agarran los menores Vamos a desenredarla de una vez La primera Por una de las recuperadas de la primera que traemos Dale para acá, dale para acá menores Dale para acá mis abrinos, dale para ahí Ahí mi gente vamos a desenredarla ahora Ustedes saben como es Ayúdanos a desenredar la plantita ahí Que ya va la primera, traemos una mi gente Y quemamos una y traemos una mi gente Ya vamos bien Vamos bien mi gente, una mameis porque traemos Una mameis mi gente porque traemos Dejen su like, comenten los videos, suscríbanse Vamos a ver que es lo que es ahora Cuando frene Eudi Ya tu visita y tu viso Vamos a poner ahora acá lo que es La estamos desenredando mi gente Ustedes saben para darle para arriba La de nosotros Bueno mi gente ahora la hago la Eudi Ustedes saben como es la plantita Que ya quemamos una mi gente Y nos llevamos una Vamos a ver que hacemos ahora con Eudi Ustedes saben Dejen su like mi gente Comenten los videos Suscríbanse, no lo olviden Vamos a ver que es lo que es con la planta De nosotros si la vuelan Vamos a ver que es lo que es con la planta Cuidado mi niño Bueno mi gente ya la planta está volando Vamos a ver que es lo que es Si la podemos agarrar Esa fue la que quemamos mi gente Volvieron y la volaron La recuperan Parece y la subieron de nuevo Vamos a ver que es lo que es ahora Si la agarramos de cabeza Ya que la quemamos Y la vuelven a recuperar Vamos a darle de cabeza mi gente A ver que es lo que es Bueno mi gente Otra vez se agarran de hilo Por lo que veo Estamos en el lajeo Bueno mi gente Estamos lajeando ya Pero hoy metida para el sol Que tal mi gente Ustedes saben No podemos ni mirar bien No podemos ver Esta duro el sol mi gente Pero vamos a tratar de traerla Vamos a tratar de ver como lo hacemos Que esta duro el sol en verdad Están lejos Bueno mi gente Mirenla ahí como esta Esa es la que tenemos hace rato Lajeándola ahí Loco por bajarla Para ver que es lo que es Mirenla se ve bonita ahí Vamos a ver cuando la bajemos A ver que es lo que es mi gente Si podemos Nunca sabe Ahí Uff mi gente Se soldaron Vamos a ver el lajeo Dejen su like mi gente No lo olviden Oh No se quiere dejar agarrar mi gente Por la cola que le estamos tirando hace rato A ver si la agarramos Y no se deja mi gente No se deja mi gente Hace rato que está lajeando con nosotros No quiere perderla Aparece mi gente Que saben que si la agarramos de cabeza La vamos a traer Otra vez se soltó Bueno mi gente Están enredada mi gente Ahora si la traemos mi gente De cabeza Miren como la traemos Miren como viene mi gente Bueno mi gente Se va a quedar por ahí fue Bueno mi gente Ah no ahí viene mi gente Ahí viene Cuidado cuidado Ay bueno la trajo Bueno la trajo la trae La trae La trae La trae La trae aquí mi gente La traemos aquí Están enredadas mi gente Están agarradas mi gente Uff se partió Vamos a ver si la buscan los menores Se nos partió mi gente Vamos a ver si la recuperaron Bueno mi gente Mirenla ahí La planta La recuperaron Vamos a ver para acá Para la sombra Enseñenle vamos a que fue Lo que nos llevamos Mirenla yo sabía Que era como una estrella Una estrella Mi gente Con colas rosadas Y de todo Nada valor Ya vamos Ya va la segunda Mi gente Que nos llevamos ya Ya va la segunda Dejen su like Comenten los videos Compártanlo con sus amigos Vamos a ver Traten de desenredarla ahí Tranquilito Desenredenla Desenredenla ahí Traten de ver Cómo la desenredan Para que audila de para arriba Que ya van dos Que nos llevamos mi gente Ya van dos mi gente Que nos llevamos Bueno mi gente Ya desenredamos la planta Como pueden ver Ya le vamos a dar para arriba Ustedes saben que es lo que es A ver que es lo que es Mi gente Siempre que estamos una De esas que están ahí Vamos a ver que es lo que es Con la plantita Que pasó con la planta Estamos subiendo Mi gente A ver que es lo que es Me estoy encondiendo del sol Mi gente Ustedes saben Porque ustedes saben Como que está el sol Está bellaco En verdad Está cabrón Cabrón Vamos a ver si le llamamos Eso de una vez Euda Es que ese sol está duro Mi gente Está duro el sol Miren allá Se tuvo que poner Porque el sol está duro Mi gente Vamos a ver que lo que es Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que es lo que es Yo creo que sí Yo creo que es lo que es Mi gente Se si nos sacó los vídeos que es lo que se quedan arriba fue cuidado que los menores la buscan de una vez arriba cuando mi gente parece que se quedaron pero ustedes saben que los menores la buscan de una vez por la cadera que hay ahí viene mi gente yo pensaba que la habíamos quedado de aquel lado mi gente yo pensaba que se había quedado de aquel lado mi gente el libro está por aquel lado mi gente está por allá el hilo ustedes saben mi gente que es lo que es la traemos mi gente la estamos trayendo poco a poco la planta con la planta mi gente porque fue lo que nos llevamos otra mamen y otra mamencita mi gente yo creo que fue otra mamen que le dimos no bulto otra mamí gente otra mamencita más mi gente no bulto vamos a pasarla para acá para que la desenreden vamos a pasar a la lumenora para que la desenreden que lo que es mi gente miren la planta no bulto mi gente dale para allí para que la desenreden para que la desenreden eso es eso es eso es vamos a desenredarla otra vez para acá para ver que lo que es mi gente miren esa parece que se cerró mi gente le puse un perdón para que suelta 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 para que yo le llegue mi gente miren como arreglaron esa chequeen como para que ustedes vean como arreglaron esa mi gente miren se cerró mi gente miren cuando le puse un perdón más para abajo y vuela porque la traímos a sí mismo mi gente ya van dos que traemos el mismo color nada malo van tres que nos llevamos mi gente una que quemamos está bien ahí que la desenreden mi sobrino con yanico ahí desenredenla y tranquilo no bulto vamos a ver que lo que es mi gente bueno mi gente como ustedes pueden ver a ese enredamos mi gente vamos a ver que lo que con esa a ver si la agarramos por la cola mi gente de una vez vamos a cual le damos que hay dos ahí vamos a que lo que vamos a las ya mi gente suscríbanse no lo olviden comenten los vídeos vamos a cual le damos bueno mi gente traemos una traemos una mi gente ya traemos una mi gente eso es empaquetamos una mi gente ya empaquetamos una mi gente agarrenla por ahí agarrenla por ahí eso es eso es mi gente mangamos otra que fue lo que traímos yo antes hay mi madre mi gente miren que fue lo que traímos yo ustedes saben mi gente traímos otro bélico cualquier número es la cuatro desenreden la vamos a hablar de una vez eso era con la de una vez eso es que bueno que la cola no se enredó es un bélico sí pero lo traímos la número cuatro mi gente eso es la cola que no se enrede la cola que no se enrede mi gente eso es mi niño la desenredó de una vez mi gente eso es que es lo que es el bélico yo antes ponlo en la varilla yo antes pongo ese bélico en la varilla creo que mi gente nada más queda una volando o si la tumbamos ahí la número cuatro mi gente y una que quemamos nada más que hemos quemado una mi gente número cuatro mi gente bueno mi gente a esta que le vamos a dar ahora mirenla ahí es como una flor también igual que la de nosotros pero más grande el diseño de ese más grande vamos a ver que es lo que es con esa mi gente a ver si le podemos dar también que esta esta heavy vamos a ver que es lo que es que ya hemos bajado cinco mi gente vamos a ver si bajamos otra mi gente suscríbanse no lo olviden comenten los vídeos compártanlo con sus amigos a esa la vamos a tratar de dar están volando la planta ya suave que la vuelven vamos a ver que es lo que es por donde está haciendo bultos mi gente hay más miren otra por allá hay dos ahí vamos a tratar de darle a la que está más para acá después le damos a la que está más lejos mi gente están volando la planta mi gente por lo que veo están volando la planta nosotros mi gente está casi en campana no bulto eso es como el lajeo de una vez mi gente ustedes saben la están volando que la desentradan de una vez a ver si le damos a otra ustedes saben como es el lajeo de una vez una flor contra otra flor mi gente vamos a lajea ahora bueno mi gente como ustedes pueden ver ya la planta está en campana y de todo ya está volando vamos a ver que es lo que es con esa que está ahí una flor igual que la de nosotros parece ya la empaquetamos pero el hilo mi gente ahí cayó la de nosotros que problema la están agarrando la que quieren y la de nosotros que no se ve ay subió vamos allá vamos allá mi gente que es lo que si está bonita y con cola buena se ve que tiene y blanca es la cola mi gente la cola hay por la cola por el poquit la agarramos mi gente por su misma cola blanca por el poquit le damos vamos a ver que es lo que hay quieren como cae mi gente que es lo que es vamos a ver que es lo que es con ella dejen su like mi gente suscríbanse la número 6 la bajamos si podemos estamos tratando es por la cola mi gente que la quería no agarrar ustedes pueden ver van a ver que es lo que es vamos a ver que es lo que es Se soltó Estamos en lajeo, mi gente Vamos a ver qué tan lejos, mi gente Estamos locos por agarrarla La agarramos por la cola y se está favorita Vamos a ver si la damos ahora de nuevo Están demasiado lejos Vamos, mi gente, yo creo que ahora sí, mi gente Yo creo que ahora sí, mi gente Ahora sí, mi gente, ahora sí la tenemos, mi gente Ahí sí, yo creo que ahora la... Se van a soltar, mi gente, se van a soltar Oh, pero miren cómo que vienen ahí, mi madre Es de cola que están agarradas, mi gente Por la cola que la traemos, mi gente Por la cola, es por la cola, mi gente Ahí viene aquí, llegó, llegó, llegó Por la cola, mi gente, por la cola, mi gente Eso es, mi gente, por la cola, mi gente La traímos por la cola, mi gente La traímos, cayó, 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 cayó Bueno, mi gente, miren la planta aquí De una vez, la otra la están buscando, mi gente La otra la están buscando, la número 6 la están buscando Mi gente, que nos llevamos, el Jonas aquí la está arreglando La planta, en el día del libro, Jonas Ah, pues mira, Maikito la mangó, mi gente La mangó Maikito, mi gente, no bulto La mangó Maikito, la planta, miren qué fue lo que nos llevamos Ustedes la van a ver ahora cuando suba para acá Súbala para acá, Maikito, porque la vuelve aquí arriba De una vela que te llevaste Mi gente, esa se quedó ahí, mi gente Y Maikito fue a buscarla de una vez Miren ahí, se quedó pegada Y Maikito de una vela fue a buscarla Venía como después de atrás, ustedes saben Mirenla aquí, donde la empaquetamos Maikito la mangó de una vez Eso es, qué fue lo que nos llevamos Vamos a ver qué es lo que es Mi gente, yo les dije que era como una flor Una flor, mi gente Miren esa planta, mi gente Eso fue lo que nos llevamos Y la cola, con cola blanca, mi gente Con cola buena y de todo Pero está linda, mi gente Mi gente, miren con cola buena y de todo La mangamos con cola blanca y de todo Nada, valor, mi gente Lo que tenemos que darle de una vez para arriba No es la vez que lo que... Ah, pues la de nosotros ya está volando Yo no voy a ir Pues no andan en eso, mi gente La de nosotros ya está en el aire Miren ahí como que se ve la planta que hicimos, mi gente Suscríbanse, no la olviden, mi gente Comenten los videos, miren ahí la planta que subimos Miren la de nosotros Miren como se ve la florcita de nosotros, mi gente Esperando a que no manden una Pero saben como es A la llave a cualquiera Que lo que, que lo que ha Pues le puse mucha cola Le puse mucha cola, mi gente Eso es para que no tire, mi gente Eso es para que no tire, mi gente Para que no la agarre por la cola Como no la agarre ahora mismo Tuvimos que bajar por la cola una Pero nada, valor Le damos por donde quiera, mi gente A cualquiera Lleva la número 6 que nos llevamos Y siguen, siguen en el aire, mi gente La de nosotros Oh, bulto, miren que bonita Miren la vie, miren la vie Miren la vie Suscríbanse, mi gente No lo olviden Miren que colota le pusimos, mi gente Miren que color le pusimos Ya ustedes saben Eso es para que no la agarren de una vez Para ver si la bajamos, mi gente Bueno, mi gente Nos mandaron una media luna Ahí que nos mandaron, mi gente Vamos a ver si la agarramos de una vez Vamos a ver que es lo que es con eso, mi gente Que nos mandaron esa Vamos a ver que es lo que Se ve que es un corotico, sí Pero vamos a darle Vamos a ver que es lo que es con ella Ah, pues ya la están enredando ya, mi gente Ya la están enredando, mi gente Bueno, mi gente Ay, 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 ay Por un poquito lo mangamos, mi gente Por un poquito lo mangamos No, tú crees que está bajito Tú crees que está bajito Ay, 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 mi gente Vamos a ver que es lo que es, mi gente A ver si le damos a la número 6, mi gente Que es la número 6 Van 5 que nos llevamos Si bajamos esa va a ser la número 6, mi gente Vamos a ver cómo la hacemos Si podemos Estamos enredados, mi gente De la cabeza que la queremos, eh Vamos a ver que es lo que es Vamos a ver que es lo que es Mi gente Dejen que la paquetemos Eudi, cuidado, Eudi Que te la pueden agarrar Vamos a ver Es que la de nosotros sube alto, mi gente Para eso Eso se ve que es un beliquito, mi gente ¿Y quién será eso, mi gente? Vamos a ver que es lo que es, mi gente Suscríbanse, no lo olviden Dejen su like por la cola, mi gente Que estamos locos Para empaquetar hace rato Pero no se deja No se deja, mi gente No se deja, mi gente Es que la de nosotros está como muy lejos Yo creo Vamos a tratar de ver cómo la agarramos Ay, por la cola, mi gente Ay, ay, ay Por la cola de nuevo Le tiramos, mi gente No pudimos darle Se apura Por la cola de nuevo, mi gente No se deja No se quieren dejar, mi gente No se quieren dejar Agarrar por la cola, mi gente Vamos a ver que es lo que es con ella, mi gente No se quiere dejar dar por la cola Vamos a ver que es lo que Vamos a ver si le damos, mi gente Que es lo que Ah, pero no se quieren dejar agarrar, mi gente Ustedes no se quieren deje agarrar. Están agarrando, eh. Otra vez por la cola. Soltaron, mi gente. Se soltaron. Soltaron, mi gente. No me he podido agarrar a mi gente. La más bélica no ha dado pila de brega, mi gente. Esa bélica que ustedes ven ahí. Estamos locos por agarrar y no podemos. Mira, de veces se ha zafado, mi gente. No se apure que la más empaquetada. Otra vez, mi gente. Ay, otra vez por la cola. Otra vez se fue, mi gente. No sé qué le deja tumbar. No quiere que tú te la lleven, Eudy. No quieren dejarse la llevar, Eudy. No quieren dejarse la llevar, Eudy. Tienes un rato ahí. Otra vez por la cola. Vamos a ver ahora. Ay, se soltó de nuevo. Ah, porque creo que... Es un juego que tienen. Es que lo que, mi gente. No sé qué le deja llevar a la chichigua. Esa gente, el que la tiene, no se la deja llevar, mi gente. Parece que sabe. Que por la cola, que nos gusta agarrarla. No se quiere dejar agarrar por la cola, mi gente. O no la van a agarrar a nosotros. Eso es que no la agarran a nosotros, entonces. Como sea, que lo que queremos las guiadas, Eudy. Vamos a ver. Ay. Otra. Oh, oh. No se dejan, Eudy. Una pelea dura, mi gente. Ay, que lo que es. No, dígalo tu esquiqueta. No se quiere dejar agarrar. No se quieren dejar agarrar, loco. No se quieren dejar agarrar, mi gente. Bueno, mi gente, no se la agarramos. Se soltaron de nuevo, mi gente. Otra vez se soltaron, mi gente. Otra vez. Se partió el hilo de ellos, mi gente. Se partió la que mate. La quemamos, mi gente. La quemamos, mi gente. Ya van dos que quemamos, mi gente. Y cinco que nos llevamos. Ya van dos, mi gente, que quemamos. Eso es. Esa es la vuelta. Vamos a seguir dándole. Ustedes saben, mi gente. Suscribanse, no lo olviden. Comenten los videos. Todo bulto. Vamos a ver que es lo que hay. Ya van dos que quemamos, mi gente. Y cinco que nos llevamos. A ti. Bueno, mi gente. Nos mandaron una cuanta, mi gente. Ay, ustedes saben. Vamos a seguir el lajeo. Yo no sé. Estaban bien enlajeando eso. De por ahí. Nosotros vamos a seguir el lajeo, mi gente. Suscribanse, no lo olviden. Comenten los videos. Vamos al lajeo. Ay, cayó una. Por lo que veo, está enredada con nosotros, mi gente. Están enredada, mi gente, por lo que veo. Ay, mi madre, mi gente. ¿Ves lo que? Ahí hay una que la tenemos enredada por el hilo, mi gente. No bulto. Para mí la viana de cocotá, un loco. No podemos jalar a los locos, que no la queman, mi gente. No podemos adivinar. ¿Ves lo que? ¿Y la otra? ¿Dónde está? Hay una negra que está alta también. Mírala ahí. No, no, salió. ¿Ves lo que? Oye, agárrala ahí, agárrala ahí, agárrala ahí. Si cayó aquí, agárrala. No le dejes, agárrala ahí, agárrala ahí. Que te agarra con el hilo nosotros. Sí, Dios. Mángala para acá, ¿qué es lo que? No le dejes bajar para abajo si bajó, mángala. Está muy bajita de nosotros, está muy bajita. Ahí ya, ahí la agarramos, mi gente, la jolcamos. La jolcamos, mi gente, esa es la vuelta. Quíte ese bélico, agárrala de una vez, quíte ese bélico de ahí. Quíte ese bélico, la número 6, mi gente. Vamos a ver a la otra. Quíte ese bélico, juye de ahí. No le dejes caer a nosotros para ver si mangamos a la negra que está ahí. Un bélico, mi gente, como una negra con... No, ser transparente con una aleta negra, mi gente, la que pa' que estamos ahora. Mírala ahí, mi gente. No bulta la número 6, porque no estamos en esa. Estamos en aquella negra que está alta. Mi gente, estaba demasiado bajita aquí con nosotros. Hasta con onda la podíamos agarrar a esa. Ah, pues, güey, te la quieren enredar, ten cuidado, loco. Te la quieren enredar, tú no estás atendiendo, loco. Te van a hacer un lío, ten cuidado. Te van a hacer un lío, loco, ten cuidado. Suscríbanse, mi gente, no lo olviden. Llevan 6 que nos llevamos. Ay, ¿qué le dio, mi gente? Ay, se volvió loca, mi gente. Ay, va a caer. Bueno, mi gente, ¿qué es lo que? Parece que cayó. Bueno, mi gente, parece que cayó. No, mi gente, la controlaron. Nosotros la vamos a caer nosotros, la vamos a hacer caer, sí, por aquí. Subió, mi gente, subió. Subió esa planta, mi gente. Vamos a ver si la empaquetamos. Vamos a ver qué es lo que es, mi gente, con eso. La planta de nosotros. Vamos a ver si la agarramos, a ver si podemos. Vamos a ver qué es lo que es, Eudy. Eso es, le estamos riendo, mi gente. Para cuando suba la agarramos, ustedes saben que suba alto. Ay, por la cola, mi gente, como siempre. Ay, por la cola, mi gente, por la cola, mi gente. Se soltó, mi gente. Le mochamos la cola. Se quedó, mi gente, yo creo. Le mochamos la cola, mi gente. Ustedes vieron, creo que. Le mochamos la cola. Eso es, mi gente. Si viene, mira, a ver si tú puedes traerla para acá por el hilo. Que ya como que se le quedó, mi gente. Se le quedó la planta, mi gente. Se le quedó, mi gente, parece. Mira la punta allá, mira la punta. ¿Dónde viene? Mángala ahí, eso es, mángalo ahí, eso es. Mángala ahí, esa es la vuelta. Esa es la vuelta. Mira a ver si tú puedes sacarla de ahí. Mi gente, la bajamos para acá el hilo, mi gente. Ya ustedes saben, mirenla allá donde está. La número 7 que nos llevamos, mi gente. Mirenla allá. Vamos a ver si Eudy... Ay, la trae Eudy, no bulto, mi gente. La trae Eudy, mi gente. Vamos a ver qué es lo que es. Mirenla ahí, la dejo volando de una vez, Eudy. La número 7, mi gente, mirenla ahí. No bulto, está volando. Ya van 7, mi gente, y lo que quemamos. La número 6, mi gente, que mirenla ahí. Maikito, está volando una de las que nos llevamos, mi gente. Mirenla ahí. Esa fue una de las más bonitas que nos llevamos hoy. Mirenla ahí. La está volando, Maikito, la está volando, mi gente. Que lo que es. Vamos a verla, Eudy.